All right. Excelente. Bienvenidos todos a una de mis favoritas tácticas que se llama el 60-Minute Surge, donde podemos ganar dinero en 60 minutos. Los primeros 60 minutos de la Bolsa Valores. Bienvenidos todos. Como siempre pueden ir aquí a nuestro canal de YouTube, ir a live. Pueden ver todos los programas que incluyen nuestro curso de Bolsa más completo del planeta. Y vamos a estar viendo una de mis favoritas estrategias. Así que bienvenidos al 60-Minute Surge. Escriban los programas que nos están escuchando. Vamos a empezar en dos minutos. All right. Así que van a aprender gracias a una anomalía que ocurre en el mercado. Cada apertura en una acción específica. Cómo puedes obtener 65, 108 por ciento hasta 220 por ciento. Hicimos la semana pasada uno más del 100 por ciento. Y lo que lo aguantaron todo el día llegó a dar más de 1000. Ok. En los primeros 60 minutos. Así que bienvenidos todos. Hoy estamos teniendo, miren a SPY. Día lateral. Día aburrido en la bolsa. Se viene movida. Hemos tenido tres patrones de lateral. Tres dojis. Tenemos que romper en cualquier dirección esta vela. Va a marcar la tendencia. Casi lo mismo estamos viendo en el Dow. Y obviamente necesitamos ver. Ya regresó al 50 el dólar. Esto va a ser la clave para todos los mercados. Si esta subida del dólar que tenemos es una tendencia bajista. si retoma. Tendencia bajista. Igual que los bonos del gobierno. TNX. tenemos que ver. Obviamente agosto. El regreso a clases en Estados Unidos. Así que el nombre es como target. Si rompe este alto. Es una que estamos vigilando que todos los agostos sube. Walmart. igual. Otra que sube todos los agostos con el regreso a clases. Pueden ver el año pasado. Que aunque era un año bajista. Pero miren en finales. Si lo compraste al principio. Enorme movida. Esto es uno que puede ganar dinero todos los agostos con Walmart. Vamos a hacer una sesión de Seasonal. Una de mis estrategias que me encanta. Y un software que tenemos que detectar a las mejores épocas. Así que bienvenidos todos. Pueden poner like. Compartir nuestro video aquí en YouTube. Estar conectándose. Bienvenidos todos a 60 minute search. Vamos a ver cómo generar en los primeros 60 minutos. en la bolsa valores. Obviamente siempre hay riesgo. Hay ninguna cosa garantizada en la bolsa. Pero todas las estrategias que enseñamos es para poner una ventaja en el mercado. Lo único que necesitas es una pequeña ventaja y puedes ganar dinero. Y hoy tengo una simple pregunta. ¿No? Quiero que olvides. ¿Vale? Porque siempre hay dos lados. Hay gente que cree que viene una recesión. Y que el mercado va a la baja. Hay otros que ignoran. Y piensan que estamos en un mercado alcista. Olvídate de que está siendo el Banco Central subiendo. Que muchos piensan que podría haber sido su último subida. Y que llevan ya más de un año. Como un disco roto sobre la inflación. Porque después de ver lo que yo y mi socio tenemos abajo a la manga con esta estrategia. Nada le importa. No importa si la bolsa sube o baja. Solo te focas en una cierta cosa que hace las acciones. Todas las aperturas. Mi socio ha aislado una estrategia. Y a la diferencia de la mayoría de las estrategias que existen. Esta está diseñada para alcanzar 50% o más en muy poco tiempo. No estamos buscando 5% en 10. Estamos buscando 50% más. No dentro de una semana. No de una noche. Pero en los primeros 60 minutos. Por ejemplo, ahora estamos dentro. Bueno, a veces nos pasamos un poco de los primeros 60 minutos. Y dando ganancias como 43% en 24 minutos. 55% en 35 minutos. O como esta que ganamos 96 en 40 minutos. O 105% en los primeros 7 minutos. Y cualquier persona que puso $1,000 en estas cuatro operaciones. Hubiera ganado cuatro veces su dinero. $1,000 a $4,000. Y alguien que puso $2,500. Lo hubiera crecido a $7,521. Por supuesto, ninguna estrategia ganas 100% las veces. Por eso no debes de arriesgar más de lo que puedes perder. Pero por suerte, en esta estrategia no tienes que hacer eso. Porque muchas de nuestras posiciones cuestan menos de $100. La que pusimos hoy, $55. Todo gracias a una anomalía del mercado. En una acción específica. Que fue descubierto por un ingeniero de construcción. El hombre atrás de esto no es un experto en Wall Street. No trabajó en Goldman. En JP Morgan. En Fidelity. Es una persona normal como tú y yo. Pero gracias a esta anomalía en el mercado. Él ha tenido mucho éxito. Solo durante la movida enorme que fue fabulosa. Él creció una cuenta de su familia a $1,4 millones de dólares. En noviembre del año pasado. Predijo que Bitcoin estaba en su punto más bajo. Y ha subido más del 90% desde que él señaló el bajo. Y incluso en octubre. Pudo predecir el punto exacto. Mientras todo el mundo pensaba que iba a colapsar la bolsa. Él escogió el punto más bajo. Y los que le hicieron caso ganaron enorme. Y ahora este legendario operador va a revelar esta táctica. El hombre no sólo arriesgando su propio dinero. Para la práctica de hoy. También hace más de un año. Él reveló esta estrategia. Un grupo pequeño que entrenó. Y sus mejores alumnos. Han estado haciendo una fortuna con esta estrategia. Como Eric. Un trader novato. Que sólo se aplicó a aprender esta estrategia. 88%. Miren Paul. Ganó en menos de 7 minutos. Chris. Aquí uno y otro dando. Y como verás hoy. Todo es posible enfocándose en una acción. En una hora específica. Lo que significa. Que tienes menos tiempo expuesto a la volatilidad. No. Y lo más bonito. Que tienes más tiempo. Para hacer las cosas que te gustan. Entonces cómo funciona. Esto. Y lo más importante. Cómo puedes aprovechar. La próxima oportunidad. Te vamos a enseñar. Cómo te alertamos. Nuestro algoritmo lo detecta. Bueno. Voy a estar aquí específicamente para revelar esto. Así que bienvenido a lo que llamamos. Los 60 minute surges. Las subidas de 60 minutos. El socio detrás. De estas 60 minutos. Se llama Jeffrey Termine. Ahí empezó a jugar a la bolsa. Desde. Tercera de primaria. Lleva más de 20 años. Es un operador técnico. Y un analista de. Las cadenas de option. Convertió 27 mil dólares de su familia. A más de 1.4 millones. Y ha logrado una rentabilidad. Con esta táctica. De 423 por ciento. En los primeros 18 meses. De esta estrategia. Y qué exactamente. Son estos. 60 minute surges. Y por qué ofrecen pagos. Tan grandes. Y rápidos. Y en realidad. En realidad. Es bastante sencillo. Cada día. Antes que hable mercado. Hay una anomalía. Que ocurre. Poco conocida. En una acción específica. Y cuando aparece. Ha demostrado. La capacidad. 50 por ciento. O más. En una hora. El 16 de marzo. Que apareció. Todos los días. Aparece. Tienes que estar. En promedio. Vas a tener. Dos oportunidades. Por semana. Miren aquí. Esta línea blanca. Es donde cierra el mercado. Aquí es donde cerró el precio. Y el siguiente día. Miren. Donde bajó. Ahora. Ese gran movimiento. A la baja. Para muchos. Lo asustaría. Pero. Sabíamos. Que eso. Ocurría. Antes. Que habría. La mercado. Y efectivamente. Sabíamos. Que iba a regresar. A su precio. Y te voy a explicar. Por qué. Tiende a regresar. A su precio. Y miren. Exactamente. Regresó. Al precio. Fue como un error. En el precio. De la apertura. Así que. Compramos. En cuanto abrió. El mercado. Y. En minutos. Regresó. Y nos dio. 31%. En 10. Minutos. Un pago. De 310 dólares. Mira. Como te gustaría. Ganar. 310 dólares. En 11 minutos. Menos tiempo. Que te toma. Llegar al trabajo. Sacaste el día. Y. Este. 60 minute search. Ocurre. Todo el tiempo. En promedio. Dos veces. Por semana. Echa un vistazo. A lo que sucedió. El día. Siguiente. Otro. Cierra igualito. Miren. Como brincó. A la baja. Mismo. Error. Algo. El vacío. De nuevo. Esta señal. Clara. Era un movimiento. Para. Poner. Una posición. Así que. Yo entré. Entró. Nueve y media. En cuanto abrió la bolsa. Y sabemos esto. Media hora antes que abre. Así que tienes. De nueve de la mañana. A nueve y media. Para prepararte. Porque ya estás listo. Solo para colocarlo cuando abre. Y en 31 minutos después que abrió. A las 10 de la mañana. Ya estabas. Fuera del mercado. Y ganaste 51. Por ciento. De los 41 minutos. Sacaste tu ganancia del día. Y no tienes que operar el resto del día. Y miren. Todos los que hicieron esta ganancia. Ed. Tim. Robert. Comprando. Sacando su día. Así que. El objetivo. Es de ganar 50 por ciento. En cada trade. Pero su historial muestra. Innumerables. Ganadores de más de 3 dígitos. El promedio de ganador. Estamos hablando del 77 por ciento. En 54 minutos. Así que. Aquí no estamos sacando pequeños. Retornos. Igual que ocurrió en febrero. Mismo ejemplo. Gap a la baja. Mientras la mayoría de los traders. Se preguntaban si la venta. La venta masiva. Llegaría a ser peor. Nosotros sabíamos exactamente. Cómo le íbamos a jugar. Y los primeros 38 minutos. Tuvimos. Se despegó como un cubete. Este fue masivo. Dos mil. Doscientos. Veinte por ciento. Ganamos dos mil dólares. Mil dólares a tres mil doscientos veinte. Dos mil doscientos de ganancia. En 38. Minutos. Muchos le toman. No ganan eso en todo el mes. Es suficiente para cubrir el pago. De la hipoteca. Promedio. En 38 minutos. Y sólo para acordar a la gente en casa. Esto no es de lo que podría ocurrir. Debería de ocurrir. Todas estas señales. Tienes. Yo las tomé. Jeffrey las tomó. Con su propio dinero. Ahí. Y por eso estamos unidos hoy. Porque. Tres mil doscientos dólares. Piensa. Si sólo puedes hacer. Uno. Así. Al mes. No. Todos los días. Pero haces uno al mes. Puede aliviar. Aliviar muchas. Tensiones financieras. Porque no sólo elevan las cotas hipotecarias. Entre los pagos del auto. La luz. El seguro. Miren esto. El costo. Promedio. Al mes. En Estados Unidos. El costo para vivir. Ha estado al nivel más alto de historia. Cinco mil quinientos setenta y siete. Eso significa que aunque los mercados te den siete por ciento al año. Si tú pones en un plazo fijo. A siete por ciento al año. No tienes ni para cubrir los gastos mínimos. Si te olvides de comprar las vacaciones. El lujo. O el nuevo carro. Pero con estos. Sixty minute surges. No necesitas millones de dólares. Para ayudarte. Quedarte al ritmo de la inflación. Ahora necesitas un extra ingreso. Para combatir la inflación. Sobre todo. Cuando hemos visto ganancias de doscientos veinte por ciento. O. En treinta y ocho minutos. La verdad. Un inversionista tradicional. Ya no sigue el ritmo. Del costo de vida. De hecho. Nunca ha sido peor. Un inversionista tradicional. El año pasado. Que bajó treinta y dos por ciento. El potencial alcista de muchas acciones. ¿Veis? ¿Veis? Ya casi. Inexistente. Cuando había subido demasiado. Miren esto. Hasta con la corrección. Esto es el P.E. Ratio. Algo que te enseñamos en el curso. Para saber si las acciones están baratas. O caras. Comparar el precio contra sus utilidades. Están. Muchas empresas. Sobre. Valorizadas. Incluso. Con la bajada del. Treinta y dos por ciento. El año pasado. El año pasado. Sabíamos que iba una corrección. Casi siempre. Cuando se pone arriba. De dos deduaciones. Standard. Este P.E. Ratio. Hay una buena página. Es una. Current Market Valuation. Que pueden ver aquí. Que están elevados. Esta fue. La burbuja. De los. Ochenta. Aquí. Se puso. Extremamente. Barato. En la crisis financiera. Ok. Durante COVID. Por lo menos. Todavía estaba la otra. Se puso un bien barato. Y por eso. Las acciones regresaron. Piénsalo. Si es un vendedor de autos. El P.E. Ratio. Es como ver. Un carro de cuarenta mil dólares. Alguien queriendo. Un carro de cuarenta mil. Y tú vas al valor del libro. De Kelly Blue Book. Y solo cuesta veinte mil dólares. Nadie va a pagar doble. Es una locura. Para aguantar a largo plazo. Tienes que encontrar acciones que están en descuento. Que hay otra táctica que te enseñamos en esto. Pero esto es como. Comprar con un P.E. alto. Es como comprar Google a cien. Cuando vale cincuenta. Y el mercado de valores. Carece. Por completo. Oportunidades. Nivel de plazo. Tienes que puedes mantener. Cinco. Diez años. Ok. A estos niveles. No quieres comprar. Así que si estás. Viendo hoy. Y planeando comprar acciones. Para estar. Los próximos. Cinco. Diez años. A lo mejor vas a prepararte. Por una década. Pérdida. Como pasó. En los setentas. Si compraste aquí. Bajó. Subió. Bajó. Tuviste. Todos los setentas. Para tener. Si aguantaste a largo plazo. Por eso la táctica. De aguantar a largo plazo. Ya no. Funciona. Tuviste. Cero. Rentabilidad. O en los dos miles. Si compraste al principio de dos mil. Miren ahí. O. Después. En la crisis. Antes de la crisis financiera. Tomó seis años. Para recuperar. A llegar al mismo nivel. Y esto ocurre casi todos los mercados bajistas. Pero por eso esta estrategia de Jeffrey. Es tan emocionante. En este momento. Porque no importa lo que haga el mercado mañana. Pasado mañana. La semana que viene. El año. O el año que viene. Lo único que importa. Es que hace. Cada día. Los primeros 60 minutos. Con los 60 minute surgeries. No me preocupa. Las tendencias semanales. O mensuales. Mi objetivo. Es que. El 50%. Cada vez que da la semana. Una y otra vez. Al igual que ocurrió el 14 de enero. Mismo patrón. Pueden ver. Pueden ver cómo. Exacto. Compramos. Los primeros 60 minutos. Efectivamente. Solo 26 minutos después. Sacamos 61 por ciento. Ahí. Estamos hablando. Que. Ocho años de rentabilidad. Que aguanta a largo plazo. Y lo sacamos en. Veintiséis minutos. Y. Recuerdese. Que no. Tienes que ser rico. Para aprovechar esto. Si tienes 66 dólares. Puedes aprovechar estas. Señales. Y. Como ves. Las opciones semanales. Baratas. Son. Una gran herramienta. Para gestionar. El riesgo. Con una cuenta pequeña. Porque. No hay que. Toda tu cuenta. En una transacción. Right. Dejar que. Una transacción. Te vuele toda la cuenta. Pero. Con estas opciones. Que en promedio. Son de 66 dólares. No tienes que apostar la casa. Cualquier persona. Pues. Si tienes una cuenta de 500 dólares. Puedes contar estas oportunidades. Así que. Es hora de responder. Finalmente. Cómo funciona. Y por qué funciona. Y parece demasiado fácil. En todos los ejemplos. Hemos demostrado. Que el precio. Abre a la baja. Y automáticamente. Se dispara de nuevo. ¿Cuál es el secreto? ¿De dónde viene este secreto? Mi amigo. Me avisó. De este fenómeno. En esta acción. Hace unos años. Trabajó. En New York. Y construía. Casas de luz. Para alguno. De los grandes. Inversionistas. Ahí. Y él. Era un. Invencionista. Parcial. Encima de construir. Colocaba. Sus transacciones. Así que. Él hacía. Conversaciones. Con estos profesionales. Gestores. Con los inversores. Él esperaba. Conseguir. Algún. Tipo. De información. Un. Truco. Una. Sugerencia. Y un día. Mientras él. Trabajaba. En la construcción. Recibió. Un consejo. Que cambió. Su vida. Para siempre. Un grande. Conocedor. De Wall Street. Que su nombre. No lo vamos a revelar. Aquí. Para mantenerlo. Secreto. Reveló. Una estrategia. De lo que ocurre. En ocasión. Por un error. Lo que se llama. Un retest. Y. Ocurre. Típicamente. Dentro. De los primeros. Sesenta. Minutos. Del día. Y por eso. Llamamos. Esta táctica. Las. Movidas. De sesenta. Minutos. O. Conocidas. En inglés. El. Sixteen. Una search. Y. Puedes. Aprovecharlo. Día. Tras. Día. Y. Son. Alicinante. Estos. Resultados. Estamos hablando. Que. Mientras. El año pasado. El S&P. Bajaba. Estas tácticas. Estaban dando. 423%. Estos. Osombrados. Estas cifras. Hacen. Saltar. Por los aires. Los resultados. De las pruebas. Pero volvamos a la historia del descubrimiento. Así que. Según. Este informante. De Wall Street. Esta acción. El precio. Casi. Siempre. Repite. el día del cierre anterior cuando abre los mercados vemos algo en el gráfico y hay un perfecto ejemplo miren como brinca vamos a explicar por qué ocurre porque tienes que ver todos los días cumple la señal y regresa a su precio de regreso al día y sabemos a dónde entrar y sabemos dónde cerramos para obtener esa ganancia entonces por qué hace este ritmo después de que mi amigo se enteró de esta anomalía y lo informó no investigamos a fondo por su cuenta y mi teoría de Wall Street está atrás de estas movidas la mayoría de la gente no sabe pero los algoritmos de trading un algoritmo es que compran son máquinas que están comprando y vendiendo y eso crea un enorme volumen vamos a ver aquí cierra y empiezan a comprar en la mañana ahora este recuerdo gris que miran ok es cuando se mantiene abierto la bolsa en lo que se llama el after hours la bolsa valor cuando los algoritmos operan es de nueve media a cuatro la bolsa se mantiene abierto cuatro horas adicionales de cuatro a ocho y de siete nueve pero mira lo que ocurre en el volumen casi nada de compradores y eso es lo que causa esta caída porque no hay compradores no entran nuevo el mercado enciende los algoritmos y regresa a su precio es como un error se cierra el que tenía que haber cerrado y su precio bajó más del dos por ciento con cero volumen y eso es lo que detecta no todas las señales si hay volumen no ponemos la señal tiene que tener nada y tiene que tener un regreso más del dos por ciento y eso nos dice que es un movimiento al sol no todas las operadas ok solo es un ruido en el mercado porque cuando los algoritmos empiezan a negociar mire como el volumen empiezan a entrar los primeros regreso después puede continuar a la banda pero tiene que regresar al precio anterior bien como regresa exacto cualquiera que en esta transacción si tuviste esto en castes cualquiera que invirtió en este chile convertido en mil dólares a dos mil 700 horas 37 minutos como john que puso esta transacción ganó 102 por ciento o warren que vio esta señal que dimos 133 por ciento o scott otro de nuestros estudiantes que no 33 por ciento o mark que ganó 147 miren grande en la misma transacción ganó 200 por ciento siguiendo la misma táctica y miren ahí es como regresa exacto y ahí se desplomó de nuevo estos algoritmos están programados para hacer lo mismo son computadoras hacen lo mismo y con los reportes que casi el 80 90 por ciento de los trading son algoritmos así que si sabemos buscar y podemos aprovechar estos patrones predecibles y esta patrón del sexto min es el search es uno de ellos ahora mientras estos resultados fueron impresionantes sé que todo el mundo le gustan los nuevos y muchos me preguntan si hemos probado esta teoría hace cuántos años la probamos hicimos un backtest un estudio todas las mañanas de más de 21 años que nos dio 5300 operaciones miren el backtest digamos no vas a creer la frecuencia que ocurre esto ok pero vimos algo en ese backtest que pudimos mejorar el resultado como en este trade no llegaba al precio del cierre y no era peor que compraste esto aprovechaste toda la movida pero con el centavito aquí no cerraste el trade si hicimos agregamos un ganas y cuando agregamos esa zona de ganancias ya la efectividad era buena era de los 60 y le subimos al 70 por ciento quiere decir 7 cuando tú puedes ganar 70 por ciento es una gran ventaja y cómo funciona esta zona de ganancias recuerde que el objetivo es ganar 50 por ciento de la operación o cuando llega a esta zona de ganancias así que no tiene que regresar exacto al cierre lo cerramos cuando llega a esta zona lo que llamamos un profit pocket por debajo somos más conservadores usando ese profit pocket convertimos lo que hubiera sido un perdedor porque no llegó exacto al cierre en un ganador y en esta transacción nos dio 96 por ciento y en los últimos 21 años si tú haces esto ha funcionado por ciento las veces en sólo una acción puedes comprobarlo cuántas veces ha hecho este retest lo bonito que pones esta transacción tienes el resto del día para hacer lo que quieres puedes ir a la piscina jugar tenis jugar a pescar porque sólo estamos en una acción entramos sabemos exactamente cuándo vamos a entrar tenemos media hora para prepararnos para la entrada sabemos dónde vamos a tomar las ganancias y sabemos cuándo ya terminó nuestro día cuando va a ser lo mismo día tras día esto se convierte en muy fácil estás usando un plan de trade lo voy a repetir una vez más miren aquí misma señal entramos a las 9.31 establecimos nuestro profe para que este llegó hasta el cierre pero cerramos con el profe porque en 11 minutos cada estado de las en un minuto 92 por ciento en 11 minutos 7.500 lo convertiste a 2.800 dólares y si hay gente que quiere tomar mañana esta señal que deben de esperar hay obviamente todos los trading va a tener riesgo realmente a las nueve de la mañana y antes de que abra el mercado ya sabemos si va a haber un trader o no porque aunque estas subidas ocurren cada mañana en este checker hay a veces que no se mueve suficiente para dar una señal porque acuérdense que no estamos buscando 5 por ciento queremos solo los mejores transacciones el 50 por ciento en otras ocasiones el precio vuelve a bajar siempre en el after hours así que no nos da esa oportunidad pero normalmente hay varias oportunidades en la semana así que en la mañana si mañana mismo quieres tomar el sexting de search lo que tienes que hacer es dedicar un minuto a las nueve de la mañana que nuestro robot te va a alertar en el grupo privado tenemos un ritmo que chequea es un robot que chequea esta anomalía y lo hace sin objeción aquí y lo llamamos este robot Mike ok va a decir si hay una oportunidad te dice que media hora antes hay una oportunidad así que ya sabemos cuando vamos a entrar sabemos a dónde salir y todo lo que tienes que hacer es emitir la alerta exactamente como lo hacíamos como en esta que cobraste 141% y esta tomó 6 minutos algunos van a tomar más tiempo pero esas 6 minutos estamos hablando de $1,000 a $2,410 en 6 minutos y todo lo que tienes que hacer es ver si el robot te dice que hay señal puedes colocar estas operaciones con confianza sabiendo que vas a ganar 70% de las veces si usted dijera que puedes ir al casino y jugar una máquina que te va a ganar 70% de las veces en una hora específica todo el mundo pasaría todo el día jugando ahí porque ganarías una fortuna en unas 7 de 10 veces ¿por qué jugarías algo más? si puedes ganar con esa táctica y esto es lo mismo en la bolsa de valores cuando encuentras una ventaja en el mercado lo juegas si tienes una ventaja con esta estrategia no tienes que preocuparte con lo que está haciendo Google en Amazon, en Tesla colocas una trade en este ticker específico tienes la oportunidad de apuntar 50% o menos de una hora y con 21 años de datos que demuestran una efectividad del 70% el objetivo del trading es encontrar esta ventaja que funciona para ti y por eso hemos visto el 60-minute surge es una de las mejores ventajas esta ha producido una serie de operaciones que ha superado todos los retornos del SPY lo puedes comprobar por tu mismo miren aquí mientras el SPY bajaba la bolsa el año pasado colocando estos 60-minute surges aquí el día imagínate nos dio 38.200% 108 105 perdimos 75 en vez de cuando tenemos perder vamos a perder 3 acciones 475 226 185 108 104 500 500 200 uno y otro ganador operando esa misma estrategia miren cuántas oportunidades 21 ganancias de 3 dígitos mientras el SPY se herida por supuesto por supuesto estas fueron las mejores operaciones hubieron perdedores ahí estamos hablando que tomando los perdedores en promedio ganabas 13% con una tasa de ganancia del 61% cualquier persona que puso mil dólares en todos los surges hablando de los ganadores y los perdedores 159 operaciones sacó en ese periodo 21 mil dólares en efectivo imagínate si puedes poner más de mí así que si estás cansado de estar investigando las últimas acciones estás cansado de predecir los movimientos del FED cambia tu estrategia solo busca en una señal en una acción en una hora específica que habla el mercado dentro de nuestro premium service nuestro servicio de trading que se llama los opening bell alerts es el único programa en el planeta que se enfoca en esta estrategia y te voy a demostrar que obtienes como miembro recibes estas alertas todas las mañanas a las 7 de la mañana en Centro América 9 media hora antes que abre ya sabes si hay una señal a ver si no hay señal y si no hay señal cierra la computadora regresas mañana tú tienes que adivinar si hay señales y ya sabes a dónde cerrar la transacción encima te vamos a dar las clases master te vamos a enseñar esta y muchas estrategias vas a tener el trading room todos los días hacemos trading tenemos los boot camps de dos días intensivos que te voy a enseñar las mismas tácticas que yo uso lo que Jeffrey ha usado de 27 mil a 1.2 mil tiene nuestro customer support line más ok no te quiero limitar en operaciones que pones en juego y dejarte la suerte no hay nada de colocar una operación y no saber cuándo salirte pero en estos 60 minute surges yo estoy dentro de este trade y te vamos a guiar por cada transacción vas a ver exactamente dónde cerrar y con una enorme victoria por ejemplo el 25 cuando colocamos esta transacción esto fue ahora mismo en enero como bajó las primeras horas compramos llegó a su profit pocket esta transacción dio 368% en un trade 1.500 dólares los invertiste en 5.520 y cuando ganamos los celebramos juntos todos los que lo celebraron 170 algunos salen antes porque todo el mundo sale al mismo tiempo algunos quieren tomar ganancias tú tomas control de tus transacciones así que no hay nada que te impide participar en esta acción y eso es todo lo que vas a obtener en nuestro programa de bolsa y más no te voy a ir mencionando todos los meses que te damos fácilmente podemos cobrar 5.000 dólares al año pero después de todo estas transacciones en minutos podrías recuperar el costo de la inversión vas a tener directo en la sala de trading todos los días puedes preguntarnos qué acciones estás viendo ok muchos cobran todos los días a ver los mercados juntos esto lo estoy incluyendo con estos opening bell alerts así que 5.000 dólares serían más de justo pero sé que hay tiempos difíciles que la inflación está impidiendo mucho aquí y no te voy a cobrar 10.000 dólares al año ni siquiera conmigo al año que hacen comida al año sería una gana pero antes de llegar al precio quiero despejar unas dudas me pueden describir cualquier duda la inflación es suya has visto que puedes hacer menos de una hora esta táctica ha generado 423% en 18 meses y hoy va a ser tu única oportunidad para entrar a este precio de su vento esta oferta especial solo va a ser para los primeros que entran porque les voy a dar acceso no por un año por vida a este programa cuando se unen al curso de bolsa hoy por el pago único que lo extendí para el primer día de agosto pueden entrar hoy agosto 1 en aprendabolsa.com van aquí aprendabolsa.com no no escribe bien ok pon tu email tu teleta de crédito haces click al acuerdo y tienes la membresía por vida no por un año solo los opening bell alerts lo vamos a vender solito sin el curso sin la sala de trading todos los días por el doble y vas a tener acceso por vida un link en el alto varias señales que están que te la vemos juntos en el sala de trading todos los días todos los años en esta época y ha hecho uno de mis favoritos patterns yo la tenía vigilando pero miren todo esto es de oferta y demanda miren aquí vendedores enormes vendedores menos aquí cayó 60% aquí bajó 29% aquí bajó 17% aquí bajó 10% están absorbiendo a los vendedores y eso es lo que produce estas movidas interesantes esta la vamos a ver hoy en el club de bolsa y cómo aprovecharla y todos los días les trago la mejor transacción al club de bolsa saludos ahí santos cómo va todo así que si quieren aprovechar este promo exceso por vida por lo que menos de lo que parían por un año pueden ir ahí mismito vamos a enseñar cómo aprovechar estas señales una y otra vez y lo bonito les vamos a decir cuál acción la jugamos vamos a ver aquí preguntas los que están en facebook chat excelente alright sí que vayan ahora mismo si quieren llámenos cualquier pregunta pueden escribirse si no tienen tarjeta crédito débito que la mayoría lo tienen pueden hacerlo por otra forma de pueden hacerlo con transferencia pueden llamar a nuestro equipo cualquier duda que tengan cómo hacer la inscripción abajo de nuestro video también están los datos de la inscripción alright éxitos a todos ganemos juntos obtuvimos la primera la semana pasada solo tuvimos un opening algo enorme lo bonito de esto es cuando hay señal aprovechamos cuando no hay señal no hacemos nada en oportunidad con los opening tienes uno a dos alertas por mes alright feliz tarde a todos vayan ahora a aprendabolsa.com háganse miembros en 20 minutos empieza nuestra sala de trading que vemos transacciones juntos todos los días alright feliz tarde